Buenos días. Este es un video para mostrar cómo conectarse a los salones de tus estudiantes en Constella. Lo mostraré primero en mi computadora y luego en mi teléfono en mi smartphone. En mi computadora me conecto a Constella y elijo tus hijos aquí. Tus niños. Estos son mis niños y niñas. Elijo al niño o niña que quiero asignar a un salón y luego elijo aquí. Cambiar aula, salón. Ok. Esta pantalla muestra todos los salones y las maestras o maestros. Elijo el salón a la que se asignó a mi hijo aquí. Clic en seleccionar. Seleccioné y salvar. Hago esto por cada uno de sus niños. Salvar. Ok. En su teléfono. Un momento. Ahora te lo mostraré en mi teléfono. Constella. Aquí. En la aplicación Constella elegiré el pequeño símbolo. Aquí. Este. Poop. 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 And press it. Poop. Poop. There we go. Elijo your children. Significa tus hijos. Luego elijo seleccion. So it says choose the child. Poop. And then choose the classroom. Elijo el salón. Y boop. And then you can say done. And that is the change. All done. All done. Gracias. Yikes. And. Gracias.